Mis queridos hermanos y hermanas, dice la antropología, que es una ciencia que estudia al hombre, la antropología filosófica me refiero, que es la ciencia que estudia al hombre desde las preguntas últimas, desde lo que el hombre, el ser humano mismo es, entre los datos que aporta la antropología filosófica, uno de los datos más hermosos e interesantes es que dice que el hombre, lo humano, es un ser en el mundo. ¿Y esto qué es? Esto significa que no comprenderíamos lo que somos, que no comprenderíamos lo humano, que no sabíamos lo que lo humano es, si no conocemos, si no comprendemos el estrecho vínculo de relaciones, la compleja red de dependencia que van configurando lo humano. Es decir, no podemos definir lo humano en un estado puro. Para poder hablar de lo humano y de la humanidad, tenemos que entenderlo y comprenderlo desde esa, insisto, completa red de relaciones que nos van configurando. De tal manera que no podríamos comprender, por ejemplo, a un cubano, si no comprendiéramos a la vez lo que significa la estrecha red de relaciones que configura la nación cubana. No podríamos hablar de Cuba y de la identidad cubana y de lo que somos sin hablar, en definitiva, de nuestra historia patria, de los símbolos que hacen que nos comprendamos a nosotros mismos. No podríamos saber quiénes somos si nos desligáramos del andiaco, del tabaco, del café, del ron, de la conca. No sabríamos nosotros mismos qué somos si no tuviéramos las barrancas de remedio, si no entendiéramos lo que significa el grito de la Veracruz en Trinidad. No entenderíamos lo que somos sin un capitolio, sin un gorro en la barra. No podemos comprender lo que somos si nuestra mirada no se detiene una y otra vez en María de la Cáritas. Nos faltaría algo tan propio, tan hondo, tan identitario, que sería lo mismo que andar huérfanos por la vida. María de la Cáritas. María de la Cáritas, junto con todos estos símbolos, patrios, configuradores de los buenos, y también, cómo no, configuradores de aquellas cosas que nos gustan menos, María de la Cáritas. María de la Cáritas es, tal vez, en el momento actual, el único símbolo puro, que no ha sido manchado nunca hasta ahora, ni por ideología alguna, ni por creencia alguna, ni por odio ni venganza. Sin embargo, cuando venía en procesión para acá, yo venía personalmente muy feliz, viendo la gente desde los balcones aplaudir la bendita imagen de María de la Cáritas. Yo era personalmente feliz, viendo los niños acudir al encuentro de la bendita imagen de María de la Cáritas. Yo era personalmente feliz, viendo las ancianas, que guardan tanto de historia, tanto de configuración nacional, salir al balcón, al portal, a la acera, para saludar la bendita imagen de María de la Cáritas. Y al mismo tiempo, pensaba y admiraba a María de la Cáritas que hemos hecho mal. Algo muy malo hemos hecho. En algún momento, algo se nos rompió definitivamente. ¿Qué hemos hecho mal para que este año a María de la Cáritas la celebremos en Cuba con 250.000 voces menos? ¿Qué hemos hecho mal para que los aviones que salen para Nicaragua salgan marcados todos con una misma característica? Es un viaje solo de ida. Lo dicen las mochilas de los que viajan. ¿Qué hemos hecho mal para que nuestros jóvenes no se sientan orgullosamente cubanos? ¿Qué hemos hecho mal para que los signos configuradores de la nación no digan nada? ¿Qué hemos hecho mal para que todo el mundo quiera irse de eso que precisamente configura la identidad más alta y más pura? Si a eso le sumamos lo que en otros momentos de la historia patria han abandonado la isla, podemos hablar casi de dos millones y tres cuartos de cubanos que perdían en otras láctimas. Algo hemos hecho mal. Tal vez lo que hemos hecho mal sea sencillamente aprobar silenciosamente con nuestra cabeza agacha lo que no está bien. Tal vez lo que hemos hecho mal es dejar que el miedo nos venza y entonces la mentira se apodere de todos los ámbitos de nuestra vida. Tal vez lo que hemos hecho mal es volver la vida hacia otra parte para que no nos alcance el dolor, para que no nos alcance el sufrimiento que tenemos al lado. Tal vez lo que hemos hecho mal. Tal vez lo que hemos hecho mal es meter la cabeza en tierra como la de Jesús para dejar nuestra responsabilidad en manos de otros. Y esto que hemos hecho mal es lo que nos dice hoy María de la caridad. Por meter la cabeza en tierra, por no asumir nuestra responsabilidad, se nos ha acabado el vino como en las bodas de Cana. Se nos ha apagado la alegría, se nos ha ocultado la esperanza, se ha enlizado precisamente eso que nos marca con identidad propia y singular de cubanía. Pensaba que hemos hecho mal para que jóvenes cubanos prefieran irse a combatir a Ucrania para conseguir la nacionalidad rusa. ¿Qué tendremos que ver nosotros con los rusos? Algo hemos hecho mal. Necesitamos hoy más que nunca volver nuestra mirada a María de la caridad. Y decirle a María de la caridad, Señora, no tenemos vino. Se nos acabó el vino. Dejamos que el vino se nos estuviera entre las manos. Hemos de volver nuestra mirada a María de la caridad para decirle, Señora, se nos abrió el vino. Confiamos demasiado en las consignas. Nos abandonamos demasiado a ideologías que dejaban fuera lo verdaderamente importante, la familia, lo humano, los hijos. Señora, se nos cortó el vino porque dejamos que la gloria de algún momento de la historia patria nos llevara a ocultar el bendito cuadro del sagrado corazón de Jesús. A decir que no creíamos que no creíamos en ningún Dios ni en ninguna religión. Incluso llegamos a esconder que teníamos familia en el extranjero. Señora, se nos acabó el vino porque preferimos montarnos en la carrosa que aliquila lo humano para beneficio propio. Tendríamos como oración humana hacer todo un acto profundo de construcción para decirle a ella, sí, Señora, también a nosotros se nos acabó el vino. También nosotros tenemos la firme esperanza de que María de la caridad sea por ser ella el único símbolo conciliador, el único símbolo de unión, el único cinto santo, puro, invocable que nos queda. También nosotros aguardamos con esperanza que ella vuelva a instaurar la alegría en esta boda nuestra que se nos ha acabado. También nosotros nos volvemos a ella para decirle, Señora, queremos que también tú des solución a los problemas que nos aquejan. También nosotros, como dice aquella vieja y hermosísima canción de Mercedes Sosa, también nosotros queremos volver a los viejos símbolos donde hemos amado la vida. Y se nos pedimos a María, Señora, se nos descubrió el vino que nos permitía amar la vida. Y si alguno de ustedes cree que es exagero que salga esta noche a caminar por La Habana, La Habana parece, por la noche, Lugaré, un pueblo perdido de Jamagüey. La Habana dejó de sonreír. La Habana está de puertas adentro. Cuba está de puertas adentro. Necesitamos volvernos a María para decirle, Señora, queremos amar la vida. Convierte la vieja tinaja de agua que no nos alimenta, de agua que no nos da vida. La vieja tinaja de lo que siempre fue así. La vieja tinaja que nos han impuesto. La vieja tinaja de la violencia que no nos pertenece. La vieja tinaja de la envidia que no nos caracterizaba. La vieja tinaja de la delación y la ciudadería que no era lo propio nuestro. La vieja tinaja del egoíso conviértela en el vino nuevo de la generosidad. Y también nosotros confiamos en que María de Nazaret nos diga como en las bodas de Caná. Haga lo que Él les diga. Es lo que nos regala María de Nazaret. Todo lo que se vuelve a la misma imagen de María de la caridad, lo que descubre es a una virgen que regala a su hijo. María también nos está diciendo a nosotros, hoy haga lo que Él les diga. Y nosotros sabemos lo que dice Jesús. Sabemos que Jesús nos dice que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Sabemos que Jesús nos dice que la verdad nos hará libres. Sabemos que Jesús nos dice que el más pequeño es el más importante. Sabemos que Jesús nos dice que nadie nos arrebata la vida cuando es que Él mismo le entrega. Sabemos que Jesús nos dice que yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Tenemos entonces que acoger de los brazos de María de la caridad a Jesucristo el Señor. Para que Él convienta nuestras viejas y aquietadas vinajas de agua que no alimenta, que no da vida, en las vinajas del vino nuevo. Que hagan posible eso que le cantamos a María en ese bellísimo himno que se escribió el año pasado. Precioso, se grabó en el cobre ese bellísimo himno a María en el que le decimos, Señora, haz tú posible el día del retorno y de la paz. Porque también nosotros merecemos el día del retorno y de la paz. Y así se. Gracias.